Hola como están queridos sobrinos amigos aquí la tía cecilia nuevamente con ustedes como todos los días hoy les quiero compartir una receta muy sabrosa muy fácil y pues económica es una sopa de tallarín con jamón y crema les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra sopa un paquete de tallarines del chico de creo que son 200 gramos este yo yo aquí ya lo tengo cocido lo cocí en dos litros de agua un pedazo de cebolla un diente de ajo y dos hojitas de laurel y una poca de sal y aquí está escurrido un pedazo de cebolla un diente de ajo sala necesaria cuatro rebanaditas de jamón el jamón es de su preferencia de puerco de pavo del que ustedes compren medio queso crema media taza de leche de vaca de la que usen cremada descremada light de la que sea un poquito de aceite de oliva una media crema un poquito de consome de pollo tres cucharadas de queso parmesano y tres cucharadas de mantequilla de la que ustedes usan ahora sí vámonos a la estufa lo primero que vamos a hacer vamos a poner a calentar nuestro sartén donde vamos a hacer la pasta que se vaya calentando mientras vamos a ir picando nuestro jamón lo vamos a picar en cuadritos chiquitos no tan grandes así ahora vamos a licuar el diente de ajo el pedazo de cebolla que le vamos a dar una ayudadita una partida para que ayudara la licuadora con una poquita de agua esto lo licuamos ahora en el sartén reservamos lo licuado en el sartén ya le voy a subir voy a poner las tres cucharadas de mantequilla tres cucharadas de mantequilla con un poquito de aceite de oliva para que no se nos queme la mantequilla ya que está la mantequilla bien derretida ahora sí le ponemos el ajo y la cebolla miren aquí como que como que no se me licuó muy bien pero así lo dejamos no hay problema por eso le ponemos un poquito más de agua a la licuadora para como siempre no dejar nada aquí le ponemos una poquita de sal mientras se cose el recado vamos a licuar nuestra salsa es la leche de vaca el medio queso crema la media crema si ustedes no tienen media crema y tienen crema se la pueden poner y aquí le ponemos el sazonador el consome de pollo y ahora sí vamos a licuarlo aquí miren huele delicioso la mantequilla el ajo la cebolla aquí en este punto que ya hirvió como cinco minutos le vamos a poner el jamón a que se mezcle con todos los sabores y se impregne también de la mantequilla y del ajo y de la cebolla vamos a dejar que hierva un poquito miren aquí ya hirvió como cinco minutos le vamos a poner la salsa aquí tiene que ver mucho la mantequilla que usen una buena mantequilla aquí tiene que ver mucho la mantequilla que usen una buena mantequilla y en este punto cuando apenas va a empezar a hervir la salsa le vamos a poner el queso parmesano que tenemos aquí ya las tres cucharaditas y le vamos a revolver lo vamos a dejar que hierva unos cinco minutos pero no nos vamos a ir aquí vamos a estar de vez en cuando hay que darle una vueltecita para que no se nos pegue ya pasaron cinco minutos miren está cremosita en este punto le vamos a poner la pasta de partes en partes se me hace que está muy chiquito miren nada más miren nada más aquí vamos a dejar que se integren los sabores unos tres minutos pero antes la voy a probar de sal ya está bien le voy a bajar un poquito y le voy a tapar tres minutitos ya pasaron los tres minutos ya están nuestros tallarines ya están servimos la voy a apagar y servimos así quedan nuestros tallarines con jamón y crema yo nada más lo adorne con queso parmesano y un poquito de perejil a ustedes le pueden si gustan cilantro o alguna ralladura de alguna zanahoria ya eso es al gusto de cada quien espero que les guste que lo hagan no se les olvide suscribirse a mi canal darme un like visitarme a las a mis redes sociales cocinando con la tía cecilia y nos vemos para la próxima si dios no lo permite recuerden cocinando alegres y con amor todo nos sale mejor hasta la próxima nos vemos si dios no lo permite y 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